Hola amigos de Rotomator, ¿cómo están? Gabo Avesa por aquí y hoy les tengo una nueva prueba de manejo. Ustedes saben que no siempre vamos a estar probando los modelos recién lanzados, sino que a veces es muy interesante probar modelos conocidos en la industria que nos siguen preguntando y que siguen siendo muy interesantes como el que está aquí, Suzuki Vitara. Se trata de un SUV de la marca japonesa que tiene un nombre con muchos años, que tiene bastante historia y que ha ido mutando su concepto a través de los años, pero que hoy día obviamente se lo queremos traer para contarles cómo es este modelo en el año 2021. Así que bueno, antes de comenzar, como siempre me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. Para eso hay un botón aquí abajo y además hay una campanita que si la activa les va a llegar un aviso cada vez que suba un video nuevo. También los invito a seguir nuestras redes sociales, estamos haciendo videos en TikTok, en Instagram, en YouTube, obviamente, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y por supuesto estamos con nuestro sitio web en protamotor.com, que es nuestro sitio estrella por supuesto, donde van a poder encontrar no solo noticias, lanzamientos, mucho más, sino que también algunos servicios. Van a poder sacar un informe de un auto usado si se quieren comprar un auto usado, donde solamente con la patente y por un precio bien competitivo, mejor que el de nuestros competidores principales, van a poder sacar toda la información e historial del auto. Además van a poder cotizar un seguro nuevo, incluso si tienen que comprarse un auto nuevo y tienen que entregar el suyo en parte pago, nosotros podemos cotizar a ver cuánto se lo podríamos comprar y estamos entregando muy buenos precios. Así que bueno, vamos con esta prueba del nuevo, no tan nuevo, Suzuki Vitara 2022. ¡Suscríbete al canal! Bueno, el Suzuki Vitara es un conocido entre los amantes de los 4x4, porque es un modelo que comenzó con una generación donde era un modelo de dos puertas, bien entretenido y que fue en su minuto la evolución de los clásicos Samurai, SJ4-3, SJ4-10, que venía de un Jeep bien cuadrado, bien robusto, y el Vitara fue como el primer acercamiento a un Jeep más urbano. Tenía un tamaño cortito, pero tenía suspensión independiente delantera, lo que mejoraba muchísimo su manejo. Y eje rígido trasero, pero de todas maneras era muy interesante. Obviamente en su época tenía un motor 1.6, 8 válvulas, pero que era un motor también bastante ágil para su tamaño, y tenía 4x4 con caja de tracción en las cuatro ruedas normal y con reductora, así que era un todoterreno de verdad. Después en el año 98 aproximadamente llegó la segunda generación, que se colocó más redondeado, creció en dimensiones interiores, se puso un poco más urbano, pero manteniendo siempre estas características de todoterreno. Después en el 2006 aproximadamente llegó la tercera generación, donde en un principio solamente era un vehículo con tracción AWD sin caja reductora, pero en el 2009 llegó la versión con un motor más grande, un 2.4, que de ese modelo de hecho yo tuve varios. También tuve de la segunda generación un 2.0, y el 2.4 era un auto que me encantaba, tenía una potencia espectacular, también tenía caja reductora, pero ya tenía suspensión independiente de las cuatro ruedas. En algunos mercados también existía versión Gran Vitara de cuatro puertas, nosotros acá en Chile siempre tuvimos, la versión de cuatro puertas tuvo un nombre distinto, se llamaba Nómade o Gran Nómade dependiendo de la generación, y ya en el año 2014, no, 2016, estaba exagerando, llegó el Vitara. Al principio muchos dijeron, pero ¿cómo? ¿Cómo le llaman Vitara? Pero yo me quedo claro que era una extensión de la gama, porque teníamos el Gran Vitara que era el de dos puertas, el Gran Nómade que era el de cuatro puertas, pero más todoterreno, y aquí teníamos el Vitara que era como una reinterpretación de un SUV para la ciudad, que igual tiene reacción a las cuatro ruedas, pero es mucho más urbano. De hecho las dimensiones son relativamente compactas, tiene un largo de... ah no, vamos a hablar de los precios primero. Este es un modelo que llega en siete u ocho versiones, ahí vamos a colocar los precios, pero comienzan desde los $15.290.000 de la versión 1.6 GLS con caja manual y tracción simple, algo así como $18.400 dólares, hasta los $19.890.000 de la versión 1.4 Turbo Booster Jet, 4x4 caja manual y acabado limited, estos son como $24.300 dólares. Estos siempre son precios con bonos. Y esta es una versión intermedia, la más full con caja manual y motor 1.6, que tiene un precio de $17.990, algo así como $21.900 dólares. Ahí si me equivoqué en algún número es porque habían muchos dólares. Pero como les estaba diciendo, se trata de un modelo que tiene un tamaño bastante compacto, bueno para la ciudad, ya que nos encontramos con un largo de menos de 4.2 metros, 4.175 milímetros, o sea, si bien por fuera se ve bastante grande, es como el porte de un Nissan Kicks por ahí, es bien pequeñito, un ancho de 1.775 milímetros y un alto de 1.610 milímetros, con una distancia entre ejes de 2.500 milímetros, así que obviamente tiene un buen espacio interior, pero es un auto más pensado para el uso urbano. También tiene una altura al suelo de 185 milímetros, que al principio parecen pocos, pero yo he tenido la oportunidad varias veces de ocuparlo en sectores más todoterrenos y en realidad funciona más que bien. En el frontal, obviamente uno denota que tiene un diseño que ya tiene sus años, sigue teniendo detalles modernos, como por ejemplo sus luces principales LED en esta versión, bajas y altas. Acá tenemos las luces diurnas, que son una tira LED por el lado que están ubicadas de manera vertical. Acá tenemos unos neblineros, tecnología halógena, pero bueno, eso se podría cambiar la ampolleta. Y el resto, como les decía, las líneas ya demuestran un poco los años de este modelo. Este modelo se estrenó en el 2016, tuvo un facelift en el año 2018-2019, donde fueron algunas pequeñas mejoras, pero en general se nota un modelo que ya tiene sus años. Te encontramos aquí una grilla con la S de Suzuki, estas barras que están ahí un pollito inclinadas, también para darle un detalle, que son como un cromado medio oscurecido, bien bonito. Acá tenemos también estos detalles cromados en la zona baja, sensores de estacionamiento y una zona baja plástica para recordar, por supuesto, su herencia de vehículo más todoterreno. Por el lateral nos encontramos con unas llantas de 17 pulgadas, en esta versión, que son de un solo tono, son de color gris, con neumáticos Continental 215-55 R17, que son un neumático de muy buen agarre, mucho más dedicado para la ciudad, pero de todas maneras tiene un funcionamiento muy correcto en caminos un poco más malos. Aquí tenemos algunos detalles aquí cromados, zona baja de plástico, como suele ser, espejos del color de la carrocería, abatibles eléctricamente con un botón, algo que suele pasar con los japoneses, que no se cierran los espejos al cerrar las puertas, pero sí al abatir el... o sea, con un botón interior. Intermitente, zona baja nuevamente con plástico, acceso sin llave, acá con un botón, y en esta versión no tenemos vidrios oscurecidos, pero las versiones más equipadas, limited, que además hay unas opciones bicolor, también tienen... ahí tienen vidrios oscurecidos. En la zona alta tenemos estas barras de techo que vienen bien al ras de la carrocería, que sirven para poner algún tipo de accesorio, frenos de disco trasero, y la zona final de este modelo, donde nos encontramos también algunas líneas bien conocidas del modelo, pero que con el último facelift tuvieron este pseudo detalles LED, que en realidad es luz halógena, o sea, mezclada halógena con algunos detalles LED, que es correcto. Podemos también encontrar aquí su cámara retroceso, sensor de estacionamiento, y aquí podemos acceder a su maletero, que para el tamaño exterior tiene muy buen tamaño. De hecho, creo que no tengo aquí el tamaño, pero lo vamos a dejar aquí colocado abajo. En la zona de abajo tenemos también un doble fondo, así que podemos colocar este piso aquí abajo, lo que obviamente nos ayuda a aumentar aún más el tamaño. Estos asientos se pueden abatir en modo 40-60. Tenemos aquí los anclajes de las sillas ISOFIX, y como les decía, tenemos un modelo con un interior bastante práctico, más de lo que uno podría imaginarse. Incluso tiene ahí la rueda de repuesto con sus herramientas, una rueda de uso temporal, pero bien lograda. Incluso, fíjense, tiene esta canaleta, digamos, como esta forma para poder dejar esto de manera horizontal cuando tengamos que sacar el neumático. Si no, queda ahí perfectamente. Así que, muy bien por este Vitara, ya que tiene un tamaño exterior más un maletero, mejor del que ustedes se imaginan. Vamos a ver el interior de este modelo. Bueno, en el interior del Suzuki Vitara, aquí es donde quizás podemos decir menos que es un nuevo Vitara, porque sin duda se trata de unas líneas que, por un lado, bueno, son bien Suzuki. Yo desde el día uno que dije que este modelo viene con líneas muy de Suzuki. En el facelift tuvo algunas mejoras en los plásticos, que especialmente el plástico del tablero, partí hablando de los materiales, este plástico era duro en los primeros años, pero ahora tiene un polímero blando que hace que mejore muchísimo la calidad de percibida, pero sigue teniendo mucho plástico duro. Aquí también tenemos plástico duro, aunque la verdad que la mezcla me parece que está muy bien lograda. Es un diseño, como les decía, que se nota con sus años, ya que tenemos un tablero de instrumentos análogo con una pantalla central digital a color y que tiene varias opciones, pero que tiene, por ejemplo, un funcionamiento que hay que manejarlo con estos botones de acá. Lo que me parece, por lo menos no hay que estar traspasando el volante, se puede apretar acá, pero no es tan intuitivo como si tuviéramos un telecomando por acá, por los lados, digamos, o en el volante, pero al menos una pantalla que entrega alta información y que es a color y que se ve bonita. Incluso tenemos un diagrama donde nos muestra el torque y la potencia, que pareciera que fuera un auto deportivo, pero no. Bueno, al menos entrega buena información, tiene muy buena visibilidad y tiene termómetro de temperatura de refrigerante, algo que me parece súper interesante, además del nivel de combustible. Luego tenemos este volante forrado en cuero, que es solamente, bueno, regulable en altura y profundidad, así que va a ser fácil encontrar la postura correcta. Tenemos velocidad de crucero, control es del sistema multimedia aquí al lado izquierdo, luz automática, botón de encendido. Al lado acá tenemos el botón del neblinero lantero para desconectar control de estabilidad, que viene a ser en todas las versiones. Bueno, eso ya no tiene mucha novedad. Botón de desconexión del start and stop. Es algo que curiosamente integró en el facelift y que no es muy común en los autos japoneses, pero que sí mejora un poco el rendimiento. Botón de control de descenso y de los sensores de estacionamiento delantero y trasero. Acá tenemos los alzavirios, botón para cerrar y abrir los vestidos de las puertas, pero que en este caso hay que hacerlo manual, no tiene un cierre con velocidad. Y el botón para abatir los espejos eléctricos que ya les había contado. Luego acá tenemos salidas de aire circular, que me gusta bastante, donde además la salida central es un reloj, así que eso tiene una, como se ve un poquitito de, no sé si alta gama, pero se ve bonito. Esta radio que es la clásica radio que colocan en Chile para este modelo, donde se nota que por mucho que esté integrada en el panel, pero es una radio puesta acá y que no tiene ningún tipo de conexión con el vehículo fuera de estar aquí y tener los comandos en el volante. Tiene Android Auto, Apple CarPlay, cámara retroceso, pero no tiene ningún botón físico para el volumen, solamente los del volante, entonces en cierto momento que queremos bajar y subir rápido, no es tan intuitivo. Botón de hazard, climatizador automático de una zona, después acá tenemos enchufe auxiliar, USB, un cargador de 12 volts, aquí además conectamos el Android Auto, caja manual de 5 velocidades y el comando aquí abajo de su sistema All Grip. Un pequeño apoyabrazos que además puede moverse hacia adelante, así que es bien cómodo y que además nos da espacio a una pequeña y consola central. Asientos tapizados en eco cuero con gamusa, con un diseño bien rico y son asientos muy cómodos, me gustan bastante, que se pueden ajustar en altura en el conductor y bueno, aquí también en la puerta tenemos un poquitito de esta misma gamusa, así que se ve bien terminado, aunque acá arriba esta parte dura es media... Acá arriba tenemos un espejo fotocromático, aprendo en algunas marcas porque este auto me parece muy interesante, luces de lectura, espejos aquí iluminados en los parasoles, una luz también aquí para iluminar la zona trasera y la terminación en general se nota de un auto que va a durar, que va a tener una terminación que no busca quizás el lujo o el nivel de calidad de plásticos que tienen algunos modelos europeos, pero sí tiene una buena calidad percibida y que lo más probable es que vaya a durar mucho tiempo así sin mayor desgaste. El equipamiento de seguridad de esta versión GLX incluye 6 airbags, doble frontal, doble lateral, doble cortina, frenos vehículos con las coro ruedas, ABS, EDD, control de tracción, control de estabilidad, control de partida pendiente, control de descenso y paramos de cortar. No tiene ningún tipo de hadas y eso es producto de que se trata de una plataforma con sus años. Tengo la duda si en otros mercados Suzuki ofrecerán este modelo algún tipo de asistencia a la conducción. Puede que sí, porque en general estos modelos tienen en Europa mayor requerimiento de equipamiento de seguridad, pero aquí a Chile no ha llegado y que esperamos que cuando llegue una actualización de este modelo o de su primo hermano que es el S-Cross integre mayor cantidad de equipamiento. Pero creo que es uno de los puntos mejorables de este modelo, especialmente que en las versiones GLS de entrada viene solo con 2 airbags. Ahí es donde quizá yo le integraría 6 airbags a toda la gama pensando en que aunque sea tu modelo antiguo por último ofrece ese equipamiento. Vamos al asiento trasero de este Vitara... Vitara. Bueno, el asiento trasero de este Vitara es donde quizá también se le notan más los años. Es un asiento que por un lado tiene detalles de seguridad completo, ¿a qué me refiero? Tiene anclaje ISOFIX, tres apoyacabezas de... o sea, tres apoyacabezas, tres cinturones de tres puntas, el tercero sale de acá arriba. Hay varias personas a veces que me preguntan cómo se instala este cinturón. Se enchufa acá y con eso va a quedar de tres puntas, así que en este minuto lo tenemos guardado porque no lo estamos usando. Pero como les decía, tiene tres cinturones, de tres puntas, tres apoyacabezas, dos anclaje ISOFIX, pero no tiene salidas de aire trasero. De hecho, tiene esta consola central que ocupa un poco el espacio. Eso no es muy práctico para la persona que va a sentar acá al medio. Va a tener que ir con las piernas abiertas. No tiene enchufes USB de ningún tipo ni tampoco salida de 12 volt. Y bastantes pocos espacios donde dejar cosas. Tiene un porta botellas aquí en la puerta. Un pequeñito espacio aquí donde en realidad es una manera de firmarse cuando no hay la puerta. Pero un solo espacio detrás del asiento del pasajero y nada más. Entonces nos quedamos un poco cortos. Tampoco tiene apoyabrazos. Así que en ese sentido se nota que tiene un poco de años. Tampoco tiene... Bueno, tiene una manilla para firmarse acá, pero no tiene esta que es como en el ángulo acá triangular que a veces es muy práctica. Y tampoco tiene luces de lectura acá atrás. Así que es correcto. El espacio yo diría que para las piernas me quedan aquí un puño y medio estando sentado en la posición. Aquí en la cabeza me queda un puño. Y yo diría que para dos personas o dos adultos está muy bien. Para tres yo creo que va a andar medio justo. Tres niños van a caber quizás de buena manera. Pero claro, dos sillas también aquí de niños van a quedar prácticamente ocupando toda la asiento. Así que en espacio está bien si comparamos con un hatchback pequeño o con un modelo de ese tamaño de los 4,2 metros está correcto el tamaño, pero le falta un poco de modernidad. Vamos a ver el motor de este Suzuki Vitara. ¿Qué están viendo en mí? ¿Me entiendo? Estamos aquí grabando, trabajando en la madrugada con frío, pero bueno. El motor del Suzuki Vitara es una... Todavía me sigue sorprendiendo. Yo encuentro que este modelo cuando fui al lanzamiento lo hicimos, lo manejamos en una ruta bien extensa en la zona de la carretera austral. Partimos con un motor de 1.6 litros en papel que uno decía chuta, ¿cómo va a mover este modelo? 4x4, para 5 pasajeros, para con sus maletas. Y la verdad que es una grata sorpresa de la marca. Este es un modelo que pesa menos de 1.200 kilos, así que por eso también háganse una idea de que como no es un modelo muy pesado, Suzuki tiene una muy buena experiencia en fabricar plataformas muy bien logradas, bajo peso, buen manejo, varias opciones de motores y en realidad gracias al bajo peso hace que se mueva muy bien. se trata de un motor 1.6 litros conocidísimo, este es un motor de un M16 creo que es el código, con 1.6 y 6 válvulas, una potencia de 115 HP a 6.000 RPM y un torque de 153 Nm a 4.000 CmR, pero que es el clásico motor de Suzuki que parece que fuera más potente que los 115 caballos que anuncia. Es un motor que se acopla a una caja manual de 5 velocidades, o sea, no tiene ninguna ciencia, no una caja de una gran cantidad de cambios, pero que la verdad que entrega un consumo y un manejo mejor del que uno espera, además de que gracias a los modos del All Grip, aunque parezca curioso, pero cuando lo colocamos en modo Sport se siente un poco más potente, no sé qué hace Suzuki, pero logra sacar muchos o unos caballos que se sienten bastante robustos para su potencia. Además, entrega un consumo muy bueno, homologa cerca de 13,5 km por litro en ciudad y hasta 18,5 km en carretera, lo que también es muy bueno para su tamaño, homologando un promedio de cerca de 16 km por litro y aquí abajo lo vamos a colocar. Para los que quieran un auto más potente dentro de esta misma carrocería, la versión tope de línea tiene un motor 1.4 turbo, booster jet, 138 caballos, 220 Nm, el mismo motor del Swift Sport y que me encanta cómo anda. Ese modelo sí que anda súper bien, pero este, para el uso del 99% de las personas anda más que correcto, así que vamos a manejarlo y ahí les cuento un poco más de qué se trata este Vitara 2022. Bueno, arriba de los mandos del Suzuki Vitara nos encontramos como siempre pasa cuando uno maneja un modelo de esta marca que uno se sube y ya parece que lo hubiera manejado no sé si toda la vida, pero sin duda que lo hubiera manejado antes. Efectivamente este auto yo lo había manejado antes, pero la sensación que entrega en general Suzuki es de una facilidad de manejo, una intuitividad que uno se acomoda con el asiento, el volante y listo. Primero, un auto que se siente más ágil de lo que uno pensaría a priori por tener un motor 1.6 y tener entre comillas solo 115 caballos. Este es un motor que hace lo que en general lo ocurre con la marca Suzuki de tener un motor bien alegre que no le cuesta nada subir de vueltas como se llama, o sea, ganar revoluciones, un motor que es silencioso que además en esta versión integra estar and stop así que si llegamos a una esquina se apaga el motor y con eso vamos a ahorrar un poco de combustible con los precios que están en el día de hoy eso siempre se agradece. Además tiene este sistema All Grip que encuentro que no solo está pensado para el sistema de All Wheel Drive sino que además tiene una pequeña ventaja para el uso por carretera o cuando queremos manejar un poco más entretenido es que si lo colocamos en el modo Sport el auto queda con una respuesta un poco más rápida. No vamos a tener obviamente la respuesta de un motor turbo para eso está la versión Booster Jet pero para ser un motor aspirado y un motor además que podamos funcionar a las 3000 4000 5000 RPM y el motor va a estar completamente a gusto tranquilo creo que es una muy buena mezcla tener este sistema si lo colocamos en modo normal o en modo auto el motor tiene una respuesta un poco más normal digamos pero en modo Sport se siente un poquitito más reactivo lo otro que me gusta mucho este modelo es la buena sensación de manejo este es un auto que tiene una plataforma bien compacta que tiene por supuesto suspensión independiente de las cuatro ruedas que tiene unas llantas Aro 17 que a priori también podrían pensar que se van a transferir vibraciones y ruidos en el interior pero la verdad que está muy bien configurado con esta suspensión y lo otro también que me gusta mucho es la sensación de visibilidad o sea es como que fuera un hatchback cruzado con un SUV porque no parece por ningún motivo un SUV por todo el resto de sensaciones de manejo por la intuitividad por los frenos por la respuesta por la dirección que es una dirección bastante precisa o sea es un auto que cumple perfectamente con lo que uno esperaría y cumple de muy buena manera o sea no es un auto que piensa ser deportivo para eso nuevamente está disponible la versión Booster Jet es un auto un SUV que en realidad nos va a cumplir muy bien en casi todos los aspectos vamos a poder circular por caminos de tierra sin problemas vamos a poder andar en nieve en algunas zonas con barro yo quizá lo más recomendaría a los que por ejemplo viven en el sur o en algunos lugares donde van a tener que circular por caminos malos podrían cambiar a un tipo de neumático o el terreno con la misma medida quizá un poquito más ancho un poquito más alto y con eso van a ganar sin duda una mucho mejor tracción en distintos terrenos un poco más complicados el resto bueno la conectividad como ya les dije esta radio me parece que es quizá una radio que cumple pero que no es su punto más alto tiene al menos cámara retroceso tiene conectividad Android Auto que en este minuto con lo que nos tienen acostumbrados algunos de sus competidores se siente un poco pequeña esta pantalla pero cumple bien y el resto siento que uno está arriba de un modelo que teniendo la simpleza de la marca Suzuki entrega toda la durabilidad y toda la sensación de buen manejo que uno esperaría también de la marca con un muy buen consumo de combustible con una buena suavidad y de verdad que creo que este es un auto que aún al pasar los años sigue siendo un modelo tremendamente vigente donde quizás el gran pero es que sus competidores están cada día más equipados más modernos algunos ya ofrecen nada y también lo otro que podría ser un pequeño pero es que este auto también ha subido bastante precio o sea este Vitara está en torno a los 18 millones que sin duda quizá uno diría bueno si estuviera más actualizado el modelo quizás sería menos doloroso pagarlo pero bueno uno está comprando aquí también toda la calidad y toda la buena vejez que tienen los modelos de la marca japonesa Suzuki bueno amigos y eso ha sido esta prueba de manejo del Suzuki Vitara un modelo que aunque ya tiene varios años en el mercado sigue siendo un interesante modelo del fabricante japonés Suzuki si tenemos que buscarle los puntos positivos sin duda que sigue teniendo un andar muy bueno una economía de combustible que me sigue sorprendiendo para ser un motor aspirado un motor que mueve una carrocería para este tamaño y la verdad que tiene un consumo muy muy sorprendente y lo otro también me encanta que siga teniendo la opción de tracción en las cuatro ruedas un sistema All Grip que entrega una polivalencia y unas como opciones de poder irse de aventura aunque no sea un todoterreno pero llega a más lugares de los que uno se imagina detalles mejorables sin duda creo que ya se le nota en los años en muchos detalles en el interior en su sistema de radio ustedes saben a mi nunca me ha gustado mucho la radio que integra Suzuki es práctica tiene Apple CarPlay y Android Auto pero no es una radio totalmente bien integrada al modelo y creo que también se le nota en el diseño que ya es un modelo que no está tan al día con muchos de los competidores de origen tradicional y origen ya más emergente que están ahí pisándole los talones así que bueno creo que se trata todavía de un modelo muy interesante y que incluso si no lo están viendo nuevo y quieren comprarse lo usado con esta prueba van a poder quedar claros de qué se trata este modelo así que eso espero que les haya gustado este video me despido como siempre invitándolos a que nos compartan no te dejen sus comentarios no te dejen sus saludos sus críticas que no les gustó este modelo que no les gustó el video y obviamente estén atentos al próximo video que vamos a seguir subiendo aquí en Rota Motor cuídense mucho y nos vemos en un próximo video chau chau chau